El martes 5 se inaugurará el séptimo festival internacional de música con un concierto del Coro Nacional en la Capilla de la Penitenciaría de la Iglesia de San Pedro. Luego, en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Miraflores, el miércoles 6, el conjunto de música antigua de la Universidad Católica y el conjunto A Punto, y el jueves 7, el audista italiano Máximo Marquese. Viernes 8, la organista austríaca Sigrid María Gardner en la Iglesia de San Felipe en San Isidro. El sábado 9, el conjunto Lima Triunfante en el auditorio del Instituto Goethe de Jesús María. Máximo Marquese 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Son los cuatro primeros versos del célebre poema de César Vallejo, Piedra negra sobre una piedra blanca, el primero de los cuales ha servido de nombre para una obra de teatro de Juan Rivera Saavedra, que Merios Categui escenifica en la sala de la derrama magisterial de Jesús María, bajo la dirección del propio Saavedra. No sé César, el problema radica en que tú simpatizas con con el presidente Leguía y los del tribunal correcional, ¡no! Ni los jueces se libran de la corrupción, Dios mío. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que se nos debe? ¿Hasta cuándo la cena del poder durará? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde jamás pedí que se me trajera llegará a su fin? ¿Hasta cuándo? No ha quitado la vista de la ventana desde que llegó. ¡Mi pestañera, el pobre! ¿Cierto que te llamas César? Lo que no sé es tu apellido. Parece que no le soy una nieta indiferente. ¿Qué edad tendrá, me pregunto? ¿Cincuenta? ¿Sesenta? Buena pregunta tonta la que me hago. Me cae simpático y estoy preocupándome de su edad. ¿No podía sacarse de encima todo el amor que uno siente como cuando saca la tierra debajo de la alcuna? Yo me hubiera sacudido, renal. Por mi santa madre. Yo me hubiera sacudido. En el teatro racional Nuevo Nombre, del que fuera Espacio Libre, en Barrancos estrenó Nuestra Señora de las Nubes. Narra los sucesivos encuentros entre dos exiliados que en un tiempo y espacio imprecisos recuerdan episodios de sus vidas en un pueblo llamado Nuestra Señora de las Nubes. El olvido como mecanismo de defensa va tomando posesión de estos personajes y sus recuerdos al absurdo y el juego dislocan la realidad de esos recuerdos y del mismo encuentro en el que nunca dejan de verse por primera vez. Sé lo que pasa con mis músicos. Yo sé cuándo duermen, yo sé cuándo tocan, yo sé cuándo están tristes. Yo sé todo sobre mis músicos. Todo, Ángela, todo. Ay, si sabes todo sobre tus músicos, ¿por qué desopinas tanto conmigo, ah? No, Ángela, no levantes. No, 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 no. Nunca tocas mi instrumento y cuando lo tocas solamente le sacas palabras folclóricas. A la voz, a la voz. Ay, pero mírate con el palito en la mano. Batuta, se llama batuta. Para mí es un palito. Ay, pero ¿qué pasaría si el señor le quitaran el palito de la mano? Muy poderoso se siente el señor con el palito en la mano. A Dios rogando y con el palito dando. Aunque la Dios no... No, Renal, no me tengas lástima. Yo sé que tú eres un artista, yo solamente soy bien estorbo. Una cosa sin tu sensibilidad. ¿Prefieres el odio a lástima? El segundo primer que te está desafiando, Renal, yo no lo aguanto. Yo me sacrificé por ti para que tú pudieras hacer tu música. Señor de la trompeta, ¿puede bajarle el bol? ¡Ah, que la basta! ¡Me vas a hacer explotar! Ay, por favor, no seas ridículo, si tú jamás me la habías explotado. El segundo primer que te está desafiando, Renal, yo no lo aguanto. No lo aguanto, ¿qué? ¿No lo oyes? Yo no lo aguanto. ¡Señor! ¡Ángela! ¡No lo hagas suficiente! Yo sé que desafina. ¿Y por qué no le dices nada? Es armenio, no me entendería. Entonces dame la palito para que... No, mi amor, la batuta es mía. ¿Por qué eso te da poder, no? Yo me quemé las pestañas 15 años en un conservatorio para tener una batuta en la mano y tú no me la vas a quitar. Eso es a uso de poder, rándame el palito. No, Ángela, basta. Mira, mira a los músicos como gimen. Mira cómo va a ver el violinista. Mira, mira cómo tiembla el trompetista. Mira, Ángela, mira. ¡Angela, mira! ¡Angela, Ángela, Ángela! ¡Angela, Ángela, Ángela, es tu hundar de miserables! Por octavo año consecutivo se inició la fiesta internacional del Teatro de Calles Abiertas, Fiteca 2009. Encuentro de artistas, pobladores y autoridades que comenzó como un sueño y a lo largo de los siete años anteriores se han reunido a no menos de 50.000 espectadores. Es decir, un mar humano atraído por el arte, la cultura popular y la utopía de soñar, como decía María Tegui, por el pan y la belleza. Y aunque algunos espectáculos ya se hacen en sala, el resto de obras, lo principal, se realiza literalmente en las calles. Kilómetro 11 de la avenida Tupac Amaru, en Comas, es el punto de encuentro principal. Vienen grupos teatrales de distintos países a confraternizar con sus colegas peruanos. Kilómetro 11 de la avenida Tupac Amaru, en Comas, el grupo de teatro, ¿qué quiere ahora? ¿Qué obras escribió segura? La principal, la más apamada es Niacatito. ¡Eso! ¡Eso! En el club de teatro, el grupo La Caverna estrena este sábado, La muerte del Ateneo Inmortal, de Sergio Arrao, y bajo su dirección. La muerte del Ateneo Inmortal plantea la historia de un ingenuo profesor limeño, quien llega hasta el Ateneo Inmortal, un centro cultural olvidado en alguna provincia del país, para dictar una conferencia acerca de Manuel Asencio Segura, el padre del teatro peruano. Pero las cosas no le resultarán del todo favorables al profesor, sobre todo al aparecer sus presentadores, la disparatada dueña del lugar, y el excéntrico poeta regional, quienes producirán un verdadero embrollo. ¡Susura! ¡Dónde se ha visto! ¡Hasta las chinas cholas pretenden insolentarse! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tranquilícese, doña Loterio, ya se fue, ya se fue, ya se fue. ¡Ay! Siga por la conferencia, Juan Alberto. Decía que la obra más afamada de Segura es Ñacatita, pero él escribió muchas otras comedias como... como... como ¿cuál es, maestro? El sargento Canuto, un juguete, las tres viudas... Ya, 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 claro. El sargento Canuto, el juguete de las viudas... ¡No! El sargento Canuto, y las tres viudas son obras distintas. Por supuesto, pero se podrían juntar. ¿Puedo? ¿Cómo? Porque en la unión está la fuerza. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿O no lo cree usted así?